y acá lo mejor de la primera etapa. Bueno, comenzaban con pases filtrados. La apertura de Ignacio Rodríguez para tratar de sacar un remate que quedaba desviado. La respuesta de Díaz Robles ante el remate del Calamar. El córner proveniente del número 10 de Ceballos para buscar la reacción de Mendía y la excelente respuesta de Andrés Sosa para evitarlo. Allí llegaba hasta el fondo. Por ese lado es Verón. La marca de Blum con falta en ataque. Es el árbitro de Verón. Allí la vamos a ver. Fue solo la lesión. Sí, sí, sí. Para que quede claro, más allá de que yo dije que me dio la sensación de que lo habían pisado, no hubo pisotón del chico de Platense que el que se viene es Dalmazo. La apertura para Stepanovich. El centro pasó. Segundo, Pano. Pegó en el travesaño. Bueno, la primera intervención Stepanovich que ingresó por la lesión de Baltasar. Es de lo mejor del partido. La baja Necho Rodríguez. Se la lleva Ruiz. Es buena esta. Se puede venir el primero. Va Ruiz. Le pegó al arco Ruiz. Realmente mal. Y esto sigue 0 a 0. Sí, en ese sentido es de las primeras intervenciones. Muy buena presión. Se puede venir el primero. La tiene Sufi Aburre. Se viene el primero de fin. ¡Eh! Qué cerca que pasó. Y un rebote. Una clarita. Toda personal. Llega hasta el fondo y en lugar de tirar el centro atrás saca ese remate. Llega el centro. No sale el arquero. El cabezazo. La deja salir Sosa. Ahí salía entonces. Porque no rodó hacia dentro del campo de juego. Allí vemos el remate de Ceballos. Ando Ingentrón. Sigue Tucker. Pone la pelota en el área. Está habilitado. ¿Es buena esta? No. Posición adelantada cuando tapaba 10 robles. Sí, coincido. Ahora que vemos la repe también. Pero qué lindo era el palo. Todas las pelotas paradas. Todo. Sí, por eso antes vio. ¡El centro! ¡Tis! En el primer palo. 10 robles. No pasa el peligro. Erraban esa pelota. La busca. En busca del primero. Sigue Payal. La habilitación. Viene Ruiz. Va a ir hasta el fondo. Viene el centro. ¡Oh! No pudo. No pudo Dalmazo que apareció solo por el segundo palo. Gan ahora para Payal. Es buena esta. Se viene Payal. Va a jugar para Ruiz. Y se viene el primero. ¡Ruiz! Afuera. Afuera le roe al arco. Fuera al tanto del partido. Buena jugada de Juan Cruz Payal. Recientemente ingresado. Su primer... Le va picando Ingentrón. Tucker engancha. Tucker busca el arco. ¡Se cierra! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Platense. Lo hizo Manuel Tucker. Enganchó para su pierre. Se viene Ruiz. Que la gana. Sigue Ruiz. Está metido en el área. Va a venir el centro de Ruiz. Se le termina la cancha. No. El engancha de Ruiz. El toque atrás. No le pueden pegar. Se le pica a Stepanovich. Sigue Payal. Centro de cachetada al área. ¡Flores! ¡Pegó el palo! Esta ráfaga en el ataque. Y tuvo el empate. Donde llovían pelotazos de todos lados. Viene el centro. El primer palo. ¡Oh! Lo pasa Matalo. ¡Gol! ¡Gol! De Boca. Mateo Mendía apareciendo por el segundo palo. Y Boca fue a la carga a buscar el empate rápidamente. Lo logra de una pelota parada. Luego de... No. Entre Platense y Boca. La saca Barrera. Tucker al arco. Está encendido. Con ese botín derecho dorado. Y va. El toque es para Flores. Es buena esta. Sigue Flores. Busca el arco. Sosa sin dar rebote. Se viene Platense. El cambio de frente de Ramírez. El toque a la derecha. Viene el tiro. El arco. ¡Gol! 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 De Platense. Verón lo hizo. Si no es golazo. No vale para el calamar. 35 del segundo tiempo. La movieron bien de un lado hacia el otro. El toque para Stepanovich. El centro al área. ¡El tiro al arco! Terminó siendo de Ruiz. Seguramente no lo elijamos a él. Pero lo voy a subir al podio. Porque fue importantísimo. Tanto en la primera parte como... Platense le acaba de ganar 2 a 1 a Boca. Y sigue soñando. ¡Gol! ¡Gol!